Poca cosa me alegran tanto en Nissan que le han quitado ese cromo en la parte frontal, aunque es la realidad que no se lo quitaron. Motor 3.5 aspirado, si algo puedo decir que una de las conducciones más suaves que he manejado del sector, comparándolo con XC90, con Highlander, la aceleración es muy suave. Eso no significa que sea mayor o superior, porque en algunos casos se queda por abajo y en algunos casos se queda por arriba. Un diseño muy moderno, pero más que moderno, se ve robusto, se ve fuerte y visualmente lograron el cometido del Pathfinder, que es el buscador de senderos, ¿verdad? Este vehículo se ve más off-road que los demás. No significa que quizás tú tengas las mejores cotas off-road para ir a hacerlo con este producto. Adiós a la transmisión CVT y agregaron una transmisión de nuevas velocidades porque se dieron cuenta que la persona no entendía en el tema de los mantenimientos de la CVT. Y nadie nunca lo entendió porque no se explicó de la manera correcta. Sin embargo, ahora hicieron, la eliminaron. Y con esto a crear una nueva reputación de la calidad de los productos, porque la realidad es que los vehículos Nissan son muy bien construidos. Y la única queja general que había con eso era esa transmisión. Que si se le hubiera dicho a todo el mundo que le hiciera mantenimiento cada 20, 30, 40 mil millas, no hubiesen esa cantidad de problemas que la gente escuchó de este vehículo. Así que goodbye problemas de esa categoría, porque venimos con la nueva generación de los Nissan, que son estos ahora. Nuevo logo de Nissan, tres entradas de aire, pero que eso es lo que simula es las versiones antiguas de la Pathfinder. Que este producto no tiene nada que ver, pero Nissan está trayendo pequeños elementos de vehículos que antes habían lanzado para sus modelos actuales. Y estos son algunos de ellos. Y pusieron de negro esto, eso me da una felicidad enorme que le hayan quitado el cromo, aunque sea en la versión Platinum. Yo sé que las otras versiones yo las he visto en la calle y vienen con estos ni cromados, eso no me gusta. Tenemos cámara frontal, sensores de proximidad, entradas de aire funcionales, eso se ve muy bien. Un frente bien cuadradito y con una iluminación que es muy buena, aunque no tenemos neblinero o iluminación auxiliar en la parte inferior. Sin embargo, sí contamos con una iluminación que es bastante y bárbaramente buena. Si tú me estás viendo desde el teléfono, porfa, dale a seguir. Y si tú me estás viendo desde la pantalla, desde el televisor, porfa, busca el teléfono y dale a seguir, porque así nosotros seguimos creciendo. Este es muy friendly, porque además el letradito de amarillo se ve con mucha facilidad. La varita tan japonesa, ¿verdad? O sea, un elemento tan japonés. Este vehículo, yo creo que de las cosas que más sobresalen, y lo vamos a decir en la conducción, es la suavidad de ese motor aspirado 3.5. Yo creo que Nissan ahí se graduó. Nissan tiene 3.5, 3.7, 3.8, y son unos monstruos con este tipo de productos. 284 caballos de fuerza, 259 libras-pie de torsión, una transmisión automática de 9 velocidades. Yo creo que está genial. La combinación está muy buena. Yo, repito, creo que se mueve muy bien, pero cuando tú le exiges de repente, tú no sientes ese torque. Esos 259 libras-pie de torque le quedan por debajo de potencia. Tú sientes que necesitas más. Este producto, con 310 libras-pie de torque, yo creo que hubiésemos sentido un empujón un poquito más fuerte. Es, qué sé yo, 50 libras-pie de torque adicionales. Pero también los entiendo. Al manejar números más bajitos de los que ellos son capaces de dar con cada tamaño de motor, lo que te garantizan es que esos motores jamás van a dar problemas. Y eso es lo que Nissan en este momento más necesita. Tener unos números bien limpiecitos para que en 3, 4 años, los superventas del mercado o los grandes competidores en el tema de confiabilidad sean ellos. Miren, hay dos cosas que se notan mucho en el lateral. Lo primero son los pasos de ruedas. Los pasos de ruedas son bien marcados. Me gustó mucho esto. Y como ahora tiene el tema del letrero del Pathfinder, le están buscando la vuelta para que todo el mundo vea el letrero del Pathfinder. Lo hicieron como lo mazo que pudieron este producto. Le pusieron estos pasos de ruedas plásticos tan sobresalientes. Y los neumáticos indiscutiblemente. Porque, por ejemplo, en este caso, yo no te voy a hablar de que los guardalodos se notan mucho. Porque aunque están bien marcados y la silueta es muy definida, aún así esos no son los elementos que llaman la atención del lateral del producto. De hecho, las líneas se ven muy limpias. Y al final de toda esa limpieza, cromo. Porque este, como es la versión Platinum, para mí, más que lo que sería off-roading, sería un disfrute en algunos lugares que quizás no son, pero esto es más ciudad. Aros de 20 pulgadas bitono con neumáticos 250. Que noten nada mal, son brilles, o sea, que noten nada mal. Se ven muy bien. La apertura de estos esquiles entry everywhere. O sea, tú puedes entrar por cualquier puerta sin tener que sacar la llave. De hecho, el vehículo tiene los sensores de bienvenida. Te acercas y se encienden las luces. En los laterales aquí tenemos la cámara. Cámara aquí también en los retrovisores para darte una mejor visión a la hora del tema de los parqueos. Y es muy bueno porque así tú sabes si está bien encuadradito donde vas. El rack de techo arranca justo aquí para un rack de techo completamente funcional. Toda la parte interna de los cristales en negro. Solamente la base, el marco inferior de las ventanas que viene con esa línea de cromos. Recordándote que dentro de todo lo negro que hay, hay algo de lujo. Y aquí es como un pasadizo para el tema del techo flotante. Que quizás si este vehículo fuera de color blanco, se notara más un techo flotante. Pero como es un azul y está precioso el azul, no hay ningún tema con eso. Una de las razones más importantes por la cual Nissan quería apretar en este Pathfinder increíblemente. Era el tema de este rack. Este rack de bicicletas que se coloca en el alón. ¿Verdad? Donde va el alón. Este es un rack marca Yakima. Lo que nosotros sí podemos notar es que lógicamente en japonés hay una alianza con Nissan para rack. Tanto rack de bicicletas como rack de techo. Y eso está muy bien que hagan ese tipo de alianzas para que los equipos funcionen mucho mejor. Lo único aquí es que en este caso, cuando nosotros colocamos la reversa. Como este vehículo tiene sistema para evitar colisiones frontales y traseras. Entonces se frena la guagua. O sea, tú puedes hacer el proceso de la reversa, pero la guagua va a tratar de frenar. Y entonces tú vas a tener la situación de que vas a tener que ir dando gradual. Porque ella, tú vas a sentir que se frena. Incluso la gente va a pensar que tú no sabes manejar. Pero esto se pone súper fácil. A la hora de montar una bicicleta, la goma delantera se pone en esta posición. Esto primero se extiende. Se coloca la goma delantera de este lado donde va esta barra. La goma trasera ya. Te amarra con este rack que está aquí. Y ya luego que la goma esté aquí, entonces esto se ajusta a la goma. Y como en la parte interior es engomado. Entonces cuando tú lo bajas, queda bien apretado, bien apretado. La bicicleta no se mueve para ningún lado. Y ya entonces con este candado tú lo ajustas. Eso está muy bien. Eso yo lo veo bien. En la parte trasera vamos a ver un letrero de Pathfinder. Que es de los más grandes que nosotros habíamos visto. Porque señores, cubre prácticamente el portal trasero completo. Iluminación casi completamente en LED. Porque las direccionales son incandescentes. El nuevo logo de Nissan también aquí atrás. Aquí fíjense que pusieron el limpiacristal en la parte inferior del cristal trasero. Tercera luz de freno. Pathfinder. Todos los letreros. 4WD. Todos los letreros están en negro. Todito. Los sensores de proximidad. Cámara de reversa. Aquí tenemos esto que está aquí abajo. Es la toma energética para cuando uno pone los trailers. Para el tema de los frenos de los trailers. Capacidad de arrastre de 6.000 libras. Estos reflectores que están aquí atrás. En general se ven muy bien. Si nosotros hacemos la apertura del portón trasero. La velocidad está bastante bien. Tenemos el botón de apertura y de cerrado. Y también el de clausurar el vehículo completamente. Ahí tenemos los asientos de la tercera fila. De la tercera fila los tenemos abatidos. Si nosotros los queremos va a ser con la cinta. Todo este vehículo de base. Ya ustedes lo saben. Cuesta 34.000. 45.000 dólares. Esta versión cuesta 52.000 dólares. Imagínense que le pongamos todo lo que los botoncitos sean eléctricos. Se lo digo para que lo sepan. Pero al final qué bueno que sí tiene esa posibilidad de uno poder abatirlos desde atrás. Igual un espacio muy plástico aquí abajo. Eso me gusta porque si vas a meter algo que pudiera derretirse. O que quieras. Se puede guardar muy bien. La fabricación de este producto está muy buena. Iluminación en la parte superior. Toma energética del lado izquierdo. Aquí unos ganchitos. Esto está bien aquí atrás. Lo que cuando tú lo ves por atrás el producto. Se ve moderno. Esto aquí. Estos vuelos que tiene por las caderas. Son bien pronunciados. Es como Samu Kaderu. Pero es como una cadera como. Tiene como esto. Como que te hace así. Yo no sé si me guste eso. Pero la ventaja es que se ve moderna. La guagua se ve moderna. Por donde quiera que tú la veas. Tú sientes que tú estás viendo un vehículo que no es viejo. Esta es la llave. Miren la llave aquí como es. La llave normal. De Nissan. Y viene con el nuevo logo. Miren. Cuando nos mandaron las especificaciones de este vehículo. Más que especificaciones. Era tú sabes. El discurso. De qué tan bonita. El aguagua. Etcétera. Pero la realidad es que. Estos vehículos. Cada día. Los van acercando más. A lo que es una experiencia premium. Por lo menos. En la versión tope de gama. Es como decirte. Mira. Te vamos a dar un vehículo. Que tú no te sientas tan culpable. De sacarlo del terreno. Y de hacer todas las cosas que tú quieras hacer con él. Y que aún así. Te brinde ese feeling premium en el interior. Y la realidad es que este vehículo se siente muy bien. Por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo básico. El volante de este. Que está. O sea. Está bien. Si tú buscas un volante de Porsche. Por ejemplo. El volante de Porsche. Quizás se ve hasta más sencillo que este. A donde voy con el mensaje es. Fíjate como los fabricantes han ido cambiando pequeños detalles. Para acercarte a esa sensación. En general. Este vehículo en el interior se siente muy bien. Y se ve muy bien. Que si aquí. Cuesta 52 mil. 53 mil dólares. Yo sé que en cualquier otro territorio. Va a costar un riñón. Pero. También todos los otros competidores. Están en igualdad de condiciones. Entonces. Ahí. Se puede hacer una media. Las puertas. Las puertas delanteras. Que son muy diferentes. Las traseras. Y como estos son vehículos. Que son creados. Para que nadie te maneje. Sino que sean utilizados por ti. Entonces. Pusieron todo lo mejor. En la parte delantera. Eso incluye. Claro. En la parte trasera. Hay algunos beneficios. Que lo vamos a conversar ahora. Pero por ejemplo. Este bronce rayado. Para ellos. Fue muy importante. Decir. Mira. Vamos a colocar este tipo de productos. Le vamos a colocar este tipo de materiales. Que simulan el bronce rayado. Que son unos plásticos. Pero están muy bonitos. La verdad que. Que son detalles. Que se ven muy bien. Y que tú no te imaginarías. Que esos colores. Dentro del interior. De un producto como este. Pudieran ser tan atractivos. En un momento determinado. El clúster de instrumentación. Un clúster de instrumentación. Básico. Para mi entender. Es digital. Pero se ve bien. Lo bueno es que la lectura. De cada una de las cosas. Ahí se ven bastante bien. O sea. Todo lo que yo necesito saber. Está muy claro. Los controles del aire acondicionado. En las puertas. Son controles buenos. Se sienten fantásticamente bien al tacto. Yo no me sorprendo. Porque Nissan es un gran fabricante. Y lo hemos dicho. Muchas oportunidades. Y fabrica muy bien. Estas cosas se ven muy bien. Me gustó. Los espacios que tienen. Para vasos. Porque esto es un producto familiar. Entonces. Si se pierde esa esencia. Se pierden muchas cosas. Si por querer darle el feeling de lujo. Y todos estos negros. Y todos estos materiales. Combinación de materiales. No olvidamos de que. La familia es quien va más. Va a disfrutar de este vehículo. Entonces perdimos el producto por completo. Como les dije. El volante es un volante de muy buen tamaño. De muy buena terminación. Leather real en el volante. El ajuste del volante es eléctrico. Cuantos productos de este precio. Y de este tamaño. Cuentan con un ajuste del volante eléctrico. Y quizás son cosas de las que tú menos vas a utilizar. Pero también la vas a agradecer que sea así. El asiento. Estos asientos que vienen con ventilación. Calefacción. Vienen con los ajustes eléctricos ambos. Y ajuste lumbar. En el caso de las dos bancas delanteras. Están muy bien. Se siente. El asiento además. Se ven finos. Se ven de buena calidad. El tema del diseño que hicieron. Se ve muy bien. El aire acondicionado. Un aire acondicionado básico de doble zona. Se ve bien. También tiene la división para el aire acondicionado. En la parte trasera. Pero ya eso es otra cosa. Y el equipo de audio de este vehículo. Es Boss. Que es un equipo de audio. Que compite con JBL. Entre otros. Y es bastante bueno. El sonido es muy bueno. La pantalla. Es una pantalla que es de escaso tamaño. Pudieron haberlo colocado una pantalla más grande. Adicional a eso. Que fuera más friendly. Yo sentí que la conexión mía. La sentí muy complicada. Ahora yo tengo por ejemplo. Este cable. Esto es más largo. Esto es más largo. Que con lo que amarran los barcos. El cable. Pero lo traje porque anoche no cargué. Y dije mira. Déjame ponerle un cable. Porque aunque tiene una bandeja de carga inalámbrica. Que no tiene que ver con cover. O sea. Tú tiras el celular. Y él prende. Y arranca a cargar el teléfono. Y lo carga muy rápido. Yo quería tener el acceso al celular. Y dije mira. Déjame por si acaso. ¿Verdad? Tiene toma USB. Toma tipo C. Toma de 12 voltios. O sea. Toda la toma. Están justo aquí. Dos espacios para vaso. Para la llave o para monedas. El freno de parqueo. Adicional a eso. El auto hold. Lo puedes encender. Los modos de conducción. Que son siete modos de conducción. Los mueves aquí. E inmediatamente lo mueves ahí. Arranca el eco. Arranca el sport. El tow. Entonces dentro de cada uno de ellos. Tú por ejemplo. Tienes otras. La arena. El lodo. La ruta. La nieve. Y automático. Para que en caso de. Yo lo tengo en eco. Yo lo tengo en eco. Cuya adicional. Cuenta con asistencia. Con downhill assist. O sea. Asistencia para descenso. Una gaveta gigante. Aquí eso me fascinó. Me gustó también. Que tengan esta parte de goma. Justo ubicado aquí. Porque esta parte de goma. Que tenemos allí. Es muy buena. Para tú colocar teléfonos. O colocar cosas. Que tú no quieras. Que se te muevan. De un punto A. Que no se te muevan. Por el movimiento del vehículo. En la parte trasera. Contamos con unos asientos. Que se pueden abatir. De manera electrónica. Dándole a un botoncito. Adicional. Cuentan con anclajes isófix. Ambos son asientos tipo capitán. Y tienen soporte de brazos. O sea. De codo. Tienen. Eso está muy bien. Porque se hacen. Se sienten mucho más cómodos. Cuentan con ventilación. Y calefacción. Los asientos capitán. De la segunda fila. Y en la tercera fila. Tenemos. Tenemos espacio para tres. Que se abate en 60-40. Para darle mucho más espacio. A lo que sería el maletero. Miren. Un dato interesante. Es que el piso de este vehículo. Probablemente no sea más alto. De lo que es. Porque esta plataforma. Fue preparada para electrificarla. O sea. Esta es una plataforma de electrificación. Que se está utilizando en combustión. Es el mensaje que me ha dado. Este vehículo. Cuando lo estoy manejando. Porque la banca. La segunda banca. Contamos con un piso. Inmensamente. Con mucho espacio. Pero adicionales. Planito. Entonces. Significa. Es el mensaje muy claro. Mucho antes de tener los túneles. Para lo que serían. Los cardan. O la transferencia de torque. Hacia la parte trasera. Etcétera. Lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener. Es el banco de batería. Justo allí. Y después de ahí. Entonces bajamos. Con lo que serían. Los túneles. Para poder albergar. Eso. Sin tener que subir. Aún más. El producto. Tomas de carga. En la parte trasera. Aire acondicionado. Con luz. En la segunda fila. Y aire acondicionado. En la tercera fila. La tercera fila. Se abata de manera manual. O sea. Que vamos a dejar. Alando los cablecitos. Esas cosas. Y básicamente es eso. Eso es lo que nosotros. Vamos a encontrar. En el Pathfinder 2024. En la versión Platinum. Si te diste cuenta. Las puertas. De la parte trasera. No cuentan con tanto. No tienen tanto. Tanto lujo. Porque esos son. La puerta de los muchachos. La puerta de los niños. Donde tú. Lo que vas a hacer es. Los muchachos. Lo van a agarrar. Y entonces. Si tú no tienes el temor. De que te rayaron. Unos plásticos. Que ahora rayados. Te deslucen el auto. Tú sabes. Como que tú no tienes eso. Ya me estás diciendo. Que tengo poco combustible. Tengo que echarle. Me quedan 58 millas. Pero déjame ver. ¿Cuántas millas yo estoy de distancia? Ah no. Me voy a hacer. A 19. La calidad de la construcción. De este producto se nota. Se siente. Que está bien hecho. Se siente. Que está bien construido. Se siente. Que no fue. Probando. Y es lógico. Es una compañía. Con un montón de años. Fabricando. Muy buenos vehículos. Y vehículos de clase mundial. Yo lo siento. Bien. ¿Qué sucede? Que el motor 3.5 litros. Aspirado. De 284 caballos de fuerza. Y 259 libras a pie de torsión. Con la transmisión de 9 velocidades. Yo lo que siento es que. Le falta power man. Le falta. Le falta ese empujón. Por ejemplo. Yo voy a 63 millas. Yo lo voy a pisar. Yo sentí. Que fue más gato de combustible. Que la aceleración per se. Ese empujón te lo da muy suave. Debería de tú sentirlo. Con un poquito más de fuerza. Pero. Lo que sí también tengo que resaltar. Es que la aceleración. Hasta llevarlo. Hasta el millaje que tú quieres. Puede ser muy lineal. Y llega un punto en el que. Como el vehículo es tan silencioso. Probablemente tú ni cuenta te des. De cómo. De a qué velocidad tú andas. O sea. Con mucha facilidad. Tú no te das cuenta. De que tú andas. A 70. A 75 millas. Cuando la vía es 60. Porque el vehículo. Acelera. Muy suavecito. Y no se escucha. Cuando tú lo mantienes abajo. Y la transmisión. Ayuda mucho. A que eso sea así. Con una transmisión. De nueva velocidad. Es lo lógico. El promedio. El consumo promedio. De este vehículo. Anda por la. Por la 23 millas. 22 a 23 millas. Por galón. Lo cual. No me lo encuentro mal. Porque 22 millas. Estamos hablando de. Como unos 35. 36 kilómetros por galón. En mi mal cálculo. Sin calculadora. Entonces. Andamos como por ahí. Y no. No está nada mal. No está nada mal. Que si yo la recomendaría. Mira. Muy sinceramente. Yo creo que esto va a ser un antes y después. En la historia de Nissan. Y lo digo. Y lo digo muy públicamente. Esta Pathfinder. Va a ser un antes y un después. O sea. A partir de esta nueva gama de productos. No CBT. Y no es. Y voy a volver a repetir. Lo que he dicho muchas veces. Yo no creo que la CBT de Nissan sea mala. Después de muchos años. Bregando con eso. Muchos años. Analizando cosas. Y que nos permitieran a nosotros. Verificar. Si lo que nosotros. Si. Los mantenimientos funcionaban. Si funcionaban. Lo que yo vuelvo y repito. Es. Que nunca comunicaron. Lo que tenían que comunicar. En el momento que lo tenían que comunicar. No comunicaron las cosas. Si le hubieran dicho a la gente. Mira. Estas son transmisiones. Que te van a ahorrar. X cantidad de dinero al año. Pero parte del dinero de tu ahorro. Tienes que. Tú tienes que darle mantenimiento. Tienes que darle mantenimiento. La transmisión. Cambio de fluido. Y ya. Pero nunca se lo comunicaron a la gente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias de todo corazón. Gracias por ver los reviews de nosotros. Es un premio enorme. Que a nosotros sin conocerte. Tú dediques ese tiempo. Si tú llegaste hasta aquí. Viene este review. Por favor coméntame. Guaro llegué al final. Y yo te prometo. Que si yo veo el mensaje. Yo te voy a responder por tu nombre. Gracias a tu corazón. Este fue el review. Hecho en la ciudad de Hollywood. En la Florida. Del Pathfinder 2024. La versión Platinum. 52 mil dólares. Yo creo que tenemos un producto interesante. Que hay que evaluar. Definitivamente. Entra en esa lista. Y comenzando con precios tan bajitos. Pone a la competencia. En una posición un poco incómoda. ¡Gracias!